Hola, buenas tardes, qué gusto que nos acompañe en nuestra emisión del primer día de febrero. Ya hoy tenemos uno, precisamente el segundo mes del año, contentos y agradecidos con Dios por siempre estar con salud y pues con trabajo. Compañera, buenas tardes, un gusto saludarles. Buenas tardes, un placer. Bueno, hoy inaugurando definitivamente mes y semana, gracias a Dios que nos lo permite. Así es, gracias a Dios y pues que hemos conquistado, ¿verdad?, con altos y bajos, pero por lo menos ya un primer mes y pues los que todavía tenemos la fortuna, seguir sanos y seguir con vida, que al final eso es lo primer dato. Definitivamente, eso es muy importante. Así que ante ello vamos a agradecerle a nuestro Dios. Le pedimos a usted que nos acompañe inclinando su rostro. Buenas tardes, amado Jesús. Una vez más, venimos delante de tu presencia, inaugurando este mes de febrero, inaugurando pues esta semana. Sabemos, Jesús, que a lo largo de estos días tú nuevamente estarás con nosotros. Queremos agradecerte, Padre Celestial, por todas las cosas buenas que has hecho en nuestra vida, la vida de nuestros compañeros y nuestros familiares. Declaramos que tu gracia, tu bondad es sobre nosotros. Tu misericordia, Jesús, no tiene mérito. Eres ese Dios grande, ese Señor de señores, ese Rey de reyes, ese Todopoderoso que también es nuestro amigo, que nos respalda en cada una de nuestras decisiones, que nos respalda en nuestro caminar. Hoy, Jesús, declaramos lluvia de bendiciones sobre los hondureños, declaramos sanidad, declaramos paz, declaramos resignación para aquellos también que han perdido un ser querido. Esta es nuestra petición delante de ti, una vez más, Jesús. Amén y Amén. Gracias, Ruth. Comenzamos de esta manera en nuestra agenda informativa en la zona norte del país con Kenia Chinchía. Hace unos instantes ha finalizado una conferencia de prensa en donde se van a conocer algunos datos estadísticos sobre los casos de coronavirus en este sector del país. Kenia, vamos con usted para que nos dé el reporte. Buenas tardes, un gusto saludarle. Compañero, buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que se encuentre muy bien y también saludos a todos los televidentes de Impacto BTN. En ese momento ya termina el informe por parte de la Secretaría de Salud del reporte del informe de la semana epidemiológica número 4. Vamos a escuchar al doctor Roberto Concienza para que nos amplíe. En un 36%, hemos mantenido también el número de ingresos, pero lamentablemente continúan falleciendo personas a consecuencia de la COVID-19. Y sí, hemos visto una alta letalidad que se ha tenido aquí en algunos hospitales del Valle de Sula a consecuencia de la COVID-19. El llamado es a la población que aunque hemos incrementado el número de camas a nivel hospitalario en los diferentes hospitales del Valle de Sula, es evitar llegar a un ingreso intrahospitalario. ¿De cuántas muertes estamos hablando refleja esta última semana epidemiológica en el Valle de Sula? Bueno, estamos hablando de que en los diferentes hospitales que se tienen, solo en el hospital Mario Catarino Rivas, se tuvieron 37 personas que fallecieron a consecuencia de la COVID-19. En el Leonardo Martínez, 26 personas. Sin contar las personas que han fallecido en el Hospital del Progreso y en el Hospital de Puerto Cortés, que se ha tenido un alto ascenso de personas ingresadas en estos hospitales, viéndose en la obligación de incrementar la capacidad de respuesta. ¿Y en lo que va del año, cuántas personas podemos decir que han fallecido en el Valle de Sula? Bueno, habría que sacar el número en total. Hemos estado nosotros reflejando semana a semana epidemiológica, cuántas personas se han tenido ingresadas, como también de personas que han fallecido por COVID-19. ¿Qué plan tiene enfrente a esa llegada de la vacuna contra la COVID-19? Bueno, en esto se ha venido trabajando desde el año pasado. Ya el día de ayer, el presidente Juan Orlando Hernández ha anunciado ya oficialmente que la Organización Mundial de la Salud, a través del mecanismo COVAS, ha enviado una respuesta al país, en el cual estarían ingresando de 496,800 dosis a 886,900 dosis. Ese sería el promedio. No quiere decir que esas son personas que van a ser vacunadas. Estamos hablando de dosis. La vacuna que va a ingresar es la vacuna de AstraZeneca, la cual lleva dos dosis, en el cual estarían ingresando en los próximos ocho meses. Esta vacuna estaría distribuida en diferentes lotes. Todo depende de la capacidad de producción que vaya a tener la industria farmacéutica de AstraZeneca. Bueno, muchas gracias al subsecretario de Salud, don Roberto Consenza. Roberto Consenza, el secretario de Salud, que nos daba el informe epidemiológico de la semana cuatro, ya lo mencionaba él, desciende un poco el ingreso a los hospitales, pero aumenta la letalidad. Y también le informaba, son 37 personas que murieron solo en el hospital Mario Calderino Rivas en esta semana. Con este informe, compañeros, regresamos a estudios de impacto BTV Meridian. Gracias, Kenia. Buenas tardes. En tanto, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés le da la espalda al Valle de Sula y obliga a las autoridades de Sinajer a cambiar la ubicación del triaje. Nuestro compañero Samuel Cuello está en vivo para darnos detalles de esta información. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros en el estudio en la capital de la República, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de Impacto BTV Meridiano a esta hora del día. Pues nos encontramos con el licenciado Ronnie Rodríguez, él es el subcomisionado nacional de COPECO y el representante de Sinajer aquí en la zona norte del país. Una situación, pues, un poco lamentable que se está viviendo, ya que en medio de tanto problema de la pandemia de COVID-19 en el Valle de Sula, vamos a tener que mover uno de los triajes más importantes de la ciudad. ¿Debido por qué a esto, licenciado? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, lamentablemente, ya teníamos listo el triaje de Expocentro para habilitarlo con 40 camas para estabilización de pacientes. Lastimosamente, el precio del alquiler ha sido incrementado de una manera bastante alta y no es el momento de estar pagando más de 2.3 millones de lempiras en alquiler, más 3 millones de depósitos y tenemos que tomar una decisión de movilizar el triaje, aun cuando ya hay una inversión, ya estaba listo para la apertura de las 40 camas para estabilización y brindar un alivio a la ciudadanía, principalmente, para que no tuviera que complicarse y tuviera un lugar donde ser atendida antes de pasar a un hospital o pudiera guardar un cupo en un hospital, en un lugar donde estuviera siendo atendida, como manda la ley. ¿Su comisionado no va a seguir funcionando el triaje en Expocentro? ¿Por qué razones? ¿Hay irregularidades o le están incrementando, como se ha manejado, más del 100% al alquiler? Yo solicité en el mes de enero, se renovara el contrato de Expocentro, debido a la situación actual de la pandemia, el aumento de los casos, la complicación de las personas, el aumento de personas en estado grave que llegan a los hospitales, y por lo cual, yo creía que iba a ser por el mismo valor que estaba pagando, un millón de lempiras al mes, más el 15%, cuando la semana pasada recibí una copia del contrato que había mandado la Cámara, donde expresaba que era un poco más de 2.3 millones de lempiras al mes, más 3 millones de lempiras de depósito para imprevistos, yo estoy solicitando ya a otras empresas, que ya se han puesto a las órdenes, para mover el triaje y instalar el centro de estabilización en esos lugares, ya que mientras estas empresas nos ofrecen los edificios completos, con un contrato de un lempira al mes, más el pago de los servicios, que es algo lógico, la Cámara de Comercio, o la directiva de la Cámara de Comercio, pide un poco más de 2.3 millones de lempiras. La Cámara de Comercio ha dicho que no caerá en el juego del gobierno, y no dará más declaraciones, solamente un comunicado que incluso habla de actos de corrupción, ¿qué puede decir Copeco y Sinajera a esta particular respuesta por parte de ellos? Es fácil hablar, si hay alguna prueba de algo que lo presenten a los tribunales de justicia o a los medios de comunicación, porque hablar es fácil, nosotros tenemos un contrato que ellos mandaron, donde se especifica que ellos lo están haciendo, el mismo presidente de la Cámara, este señor Pedro, dijo que en otro medio de comunicación, que ellos estaban en el derecho de aumentar el alquiler, y es cierto, lo tienen, y nosotros estamos en el derecho de velar por el interés público. Muchas gracias. El subcomisionado Rondi Rodríguez, que nos brinda un poco más de detalles de toda la situación que se está viviendo actualmente con el triaje de Expocentro, uno de los que ha sido de los más importantes aquí en la zona norte del país, y que pues tendrá que esperar unas cuantas semanas luego de que se traslade a otro lugar. Por el momento no tenemos reacciones por parte de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, solamente un comunicado, donde dicen que no vertirán más reacciones debido a que no quieren caer en el juego del gobierno y en esta irregularidad que se están dando con la pandemia. En imágenes de Marco Villeda, yo regreso a los estudios principales. Gracias, Samuel. Y es que un fin de semana mortal reporta el Hospital Escuela y con ocho pacientes fallecidos, nuestra compañera Merari Borjas está con las autoridades de este centro asistencial para darnos más detalles de esta lamentable información. Buenas tardes, así es, me acompaña el doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela. Lamentablemente se reportan ocho fallecimientos por COVID-19, entre ellos uno de los que es un paciente que había sido trasladado al Hospital Móvil. Doctor. Sí, gracias, muy buen día. Pues lastimosamente seguimos en alza con los pacientes fallecidos por COVID-19. Ocho pacientes que han fallecido durante el fin de semana y pues esto es alarmante tanto para el hospital, porque tenemos una población cada vez más creciente y de estratos de edades que no se estaban viendo tanto como se piensa que solo los adultos mayores son los susceptibles. Y en torno al paciente que fallece, que también es del Hospital Escuela, es un paciente que se trasladó al Hospital Modular, que se suma a los siete fallecidos, la condolencia a las familias. Bien, estos sucesos pueden pasar y suceden no solo en Hospital Escuela, sino que en todas partes del mundo. De hecho, meses anteriores, y para explicarlo bien, nosotros tenemos el Hospital Escuela aperturado para salas COVID y tenemos un flujo, un flujo grama establecido, tanto con la Secretaría de Salud como con hospitales privados para, pues, referir los pacientes. Esos protocolos que seguimos nosotros con guías internacionales, con las cuales decidimos el traslado de este paciente hacia el Hospital Modular, porque en ese momento presentaba condiciones estables. El paciente, si bien es cierto, incluso un paciente de 48 años y otro paciente de 68 años. El paciente tenía una enfermedad de base que es diabetes mellitus. ¿Qué pasa? Con el COVID, aunque un paciente esté en circunstancias estables, puede generar este virus que hay una descompensación metabólica que puede darse en minutos u horas. Eso, aunque hayamos hecho el protocolo, incluso como refería anteriormente, hemos tenido pacientes de hospitales privados y de las mismas redes sanitarias del país que han tenido pacientes que han estado relativamente estables, por ejemplo, en un triaje, pero se descompensa y en minutos lo trasladan, muchos de ellos falleciendo, incluso en el transcurso hacia el hospital o al llegar al mismo. Así que lamentamos una muerte más, pero es prácticamente lo que estamos viviendo y que hemos estado viendo todos estos meses, porque la población tiene que saber que es un riesgo muy grande tanto los contagios que se están dando por las salidas masivas a las calles, más si tienen alguna enfermedad de base y que no respetan ningún tipo de edad. Gracias al doctor Franklin Gómez. Ampliándonos la información acerca de la situación del COVID-19 en este hospital, donde ya se reportan ocho fallecidos solo durante el fin de semana, incluido este paciente de 48 años que fue trasladado el día viernes al hospital modular y lamentablemente el sábado tuvo que ser retornado a este centro asistencial a una unidad de cuidados intensivos, pero lamentablemente perdió la vida el sábado. Un paciente de 48 años. Con este informe, regreso a Estudios. Gracias, Marari. Buenas tardes. Y cambiamos de información porque pese a las dificultades tecnológicas, la dirigencia magisterial se declara lista para dar inicio a este nuevo año escolar. Nosotros estamos dispuestos con nuestra computadora, tablet o teléfono. Si el gobierno no tiene plataforma educativa, que es su responsabilidad, si el gobierno no tiene internet gratis para los hipótesis, si el gobierno no tiene aparatos inteligentes para los hipótesis y no tiene especialmente material didáctico, esa es la responsabilidad del Estado. Los profesores estamos listos. Con todo lo que tenemos para ponerlo al servicio de la matriz. Pero falta entonces la responsabilidad del gobierno. Y esa es la que hace falta definitivamente. ¿Pinta como un año difícil este, por decirlo de alguna manera? No, nosotros estamos acostumbrados a los retos, los profesores. Nosotros vamos a sacar adelante el proceso educativo porque no depende... De lo único que dependemos del Estado es que dé instrucciones y que nos paguen. Pero por lo demás, nosotros sabemos hacer las cosas y las sabemos hacer muy bien. No dependemos de que el Estado ponga o no ponga. Vamos a hacer nuestro esfuerzo, como siempre lo hemos hecho, con nuestros propios medios, con nuestros propios recursos, con nuestros propios esfuerzos. Si el gobierno no cumple, nosotros íbamos a cumplir. Porque nosotros no es porque por eso nos pagan, sino porque amamos la tarea del Magisterio y sobre todo queremos mucho a los niños y niñas de Honduras. Bien, y siempre nos mantenemos sobre temas educativos, ya que por otro lado, con incertidumbre, se encuentra el personal docente del país tras el anuncio del inicio de clases por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación. El Magisterio afirma que no les han brindado ningún programa ni planeación de cómo afrontarán este 2021. Pablo Martínez está en vivo para darnos detalles de esta información. Pablo, buenas tardes, la escuchamos. La Secretaría de Educación ha convocado para el día de hoy como el día nacional del inicio de la educación en Honduras. Bueno, esto lo miramos así como una incertidumbre. Porque la Secretaría de Educación no ha capacitado a los docentes. La Secretaría de Educación no se ha preocupado porque haya una cobertura nacional de Internet. El gobierno no se ha preocupado porque todos los niños tengan una computadora. Mire, esto, ¿qué nos lleva a pensar? Que este año virtual va a ser igual que el año pasado. Se mira una tendencia que este año también la tendencia es a tener una educación fracasada. El año pasado fue un fracaso. ¿Por qué el año pasado la educación fue un fracaso? Bueno, se desertaron más de 700 mil estudiantes aceptados por la misma Secretaría de Educación. Y esto de los 700 mil estudiantes, quien vino, quien lo dio a conocer y todo eso fue el Departamento de Observación de la Universidad Pedagógica Nacional. El otro problema que tenemos es que no miramos una preocupación de parte del gobierno para que el sistema educativo virtual sea un éxito. Imagínense que hoy se está convocando al inicio de clase a nivel nacional. Ajá. Y la Secretaría de Educación ni tan siquiera tiene preparado un acto para la inauguración de clases del año escolar. Ni eso tienen preparado para este momento. Finalizo con esto. Pero sin duda alguna el reto sería entonces si se va a trabajar nuevamente con una digitalización, crear plataformas digitales oficiales por parte del mismo gobierno de la Secretaría de Educación para que los docentes tengan todo su material didáctico al alcance y puedan de igual manera transmitir el conocimiento a los niños. Así es. Los niños tienen que tener no solamente una computadora, no solamente internet, también tienen que tener texto. Imagínense que en este momento la Secretaría de Educación, sea que estemos con una educación virtual o no, ¿cómo es que la Secretaría de Educación no tiene una plataforma digital? ¿Cómo puede ser eso? Sea que estemos en un momento de pandemia o no, la plataforma debe de tenerla, la Secretaría de Educación, de lo contrario, aquí vamos a tener todos estos años en educación, años de educación fracasados. Muchísimas gracias, señor López Chávez, expresidente de Copen, ya lo escucharon. Sin duda alguna tiene muchos retos la Secretaría de Educación debido a que este año 2021 nuevamente se va a afrontar en medio de una pandemia y con muchas falencias. Con esta información y si no tienen alguna otra consulta, yo retorno a los estudios. Gracias, Pablo, por esta información y en este momento también establecemos un contacto en vivo con Isaac Sandoval. Isaac se encuentra con la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Honduras, Yadira Rodas, y es en relación siempre a los temas salariales. En este caso, pues ellos tienen una importante petición que hacer al Congreso Nacional. Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes a los compañeros en los estudios principales de Impacto BTV por la noticia y a todos nuestros televidentes. Hoy, primero de febrero, se celebra el Día del Trabajador Social y en estos momentos me encuentro con la presidenta de este gremio en nuestro país que, pues, en su día tienen una petición bastante especial para las autoridades. Sí, buenas tardes, agradecemos la oportunidad en primer lugar felicitar a todos los colegas en todo el país por celebrar hoy nuestro Día del Trabajador Social. Una celebración atípica, pero sin embargo vamos a aprovechar para hacer un llamado puntualmente al señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva. Doctor Mauricio Oliva, el 14 de noviembre del año 2019 la Comisión de Gremios aprobó nuestra solicitud nuestra solicitud de elevar nuestro salario a 2.5 salarios mínimos, ya que en la actualidad el salario de un trabajador social es de 9.443 lempiras. Desde el 14 de noviembre del 2019 estamos esperando que sea sometido al pleno para que sea aprobado. Yadira Rodas, usted como presidenta de este gremio, ¿cómo considera la situación actual de los trabajadores sociales en el país? ¿Y de dónde nace esta iniciativa de presentar esta solicitud de una mejora salarial? Estamos en desventaja ante otros profesionales universitarios, ni siquiera llegamos a obtener un salario mínimo. Como junta directiva venimos luchando hace ya varios años atrás de que se nos mejore ese salario y es por eso que nosotros solicitamos la revisión a nuestro estatuto y es ahí donde gracias a la ayuda al apoyo de toda la comisión de gremios que vamos a aprovechar a darle gracias de verdad dirigido por el abogado Felicito Ávila que nosotros logramos que se salga favorable ese punto y que se nos aumente a dos puntos salarios mínimos. Bien, estas son las palabras de doña Yadira Rodas presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Honduras quienes aprovechan este día cuando se conmemora en honor a su profesión para hacer este llamado a las autoridades a que se revise este proyecto presentado por la Asociación de Gremios para tener una mejora salarial. Con este informe con imágenes de mi compañero Denis Velásquez retornamos a los estudios principales. Gracias Isaac, buenas tardes y felicidades a todos los trabajadores sociales. De nombre de labor. Hacemos nuestra primera pausa comercial no nos cambie por favor al regresar más información y nos quedamos por supuesto en Facebook Live. Miembros de la mesa multisectorial explican que tras estadísticas presentadas en relación al número de contagios realizaron las recomendaciones tal como se determinó por el gobierno de trabajar con el 25% de los empleados en sus oficinas esto para evitar la propagación del COVID-19. Los datos estadísticos que hemos recibido últimamente del repunte del COVID-19 nos indica que debemos de regular la movilidad ciudadana. Los datos estadísticos nos están diciendo en este momento que el repunte se está dando a nivel generalizado. por ejemplo ayer solo el día de ayer a nivel nacional aparecen en reportes de los que sabemos 743 casos de manera que el comunicado que tira ayer Casa Presidencial lo que nos hace es llevarnos a la conclusión de que el gobierno debe dar el ejemplo y hemos nosotros consensuado con nuestros compañeros trabajadores de la importancia de estar dispuestos a hacer una labor conforme los gerentes de recursos humanos de las diferentes secretarías de Estado así lo soliciten. Por tanto, este 25% está comprendido. La dirigencia de Mototaxis anuncian un paro de transporte por falta del cumplimiento en el ingreso del presupuesto para estos vehículos que están vetados en las aduanas aduciendo que hicieron las compras porque iban a ser legalizados. Estamos alrededor de más de 33.000 unidades a nivel nacional a lo largo y ancho del país para tomar acciones ya a partir de esta semana. ¿Qué les han dicho las autoridades hasta el momento? Pues no, solo nos presentaron el dictamen del desarrollo que está metido ya en la Cámara Legislativa. ¿Y desde cuándo está esta veda? Esta veda nació octubre del 2019. ¿Por qué? Porque se los implementó una veda con una federación de que los hicieron vender una idea de que se los iba a legalizar iban a poner un techo y se iban a legalizar todo el inventario que estaba del 2016 para acá y hasta al sol de hoy no se han legalizado las unidades y esta veda los está creando problemas. ¿A raíz de eso van a tener protesta? A raíz de eso nosotros los vamos a tomar acciones esta semana. Y cuénteme cómo está la situación bueno en estos momentos la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas anda realizando pues Bueno y atención a esta denuncia en este caso pues les informamos que los pobladores del sector de Cofradía Cortés realizaron una protesta pacífica exigiendo la reparación de la carretera C4 que conduce de la ciudad de San Pedro Sula hacia el occidente del país. Según los vecinos de esta zona muchos de sus vehículos se han dañado debido al mal estado de la carretera además del tráfico que se suscita a diario desde las 6 de la mañana las personas comenzaron a cabinar por el eje carretero luego de una hora pues se tomaron ambos carriles miembros de la Policía Nacional arribaron a una solución pacífica para evitar el congestionamiento vehicular de la zona pero las protestas y los recramos seguirán hasta que se les brinde una pronta solución al problema. Y defensores de derechos humanos manifiestan que el Estado no ha garantizado un trato digno hacia los migrantes y que los países vecinos pues han fortalecido su política migratoria precisamente contra los que buscan el mal llamado sueño americano. esos acuerdos ya estaban contemplados desde el año 2018 luego fueron ratificados en Washington y luego pues quedó ya dentro de los acuerdos de cooperación de asilo que implica la creación no solo de fuerzas de seguridad para contrarrestar los grupos migratorios sino también la prosperidad y generar oportunidades de empleo para evitar que la población hondureña tenga que salir del territorio nacional y esto es lo que no se ha hecho en Honduras. Pero vemos que esos esfuerzos lejos de aunar a una eventual solución del problema matriz lo que hacen como tal es generar cada vez más flagelo a los derechos fundamentales de cada una de las personas que se movilizan durante kilómetros para llegar a un objetivo y terminan siendo reprimidas encarcelados y exponiéndose a muchas otras cosas. Eso es así porque la población se va por hambre se va por necesidad de trabajo. Una de la tarde con 33 minutos hacemos compañeros una nueva pausa. Ay, eso muchachos si ustedes supieran las cosas que uno escucha aquí por el aportador madre mía. Enseguida continuamos con más noticias. Volvemos. Precandidatos presidenciables manifiestan que pese a los esfuerzos para fortalecer las políticas fiscalizadoras de fondos de campañas se debe estar también vigilante ya que el riesgo de un financiamiento proveniente del crimen organizado es muy latente. Bueno, se han hecho esfuerzos en relación de la ley de política limpia pero tenemos que estar vigilantes porque recordemos que en el 2012 en la campaña interna de aquel entonces el narcotraficante Negro Lobo que está cumpliendo condena en los Estados Unidos estableció que el único candidato que no había recibido dinero del narcotráfico había sido Mauricio Vieda. Entonces, obviamente es latente siempre el riesgo sabemos lo que implica el crimen organizado en nuestro país y en primer lugar los candidatos los candidatos desde su catadura moral desde su principio de valores deben rechazar cualquier financiamiento que los comprometa mucho más si es del crimen organizado y luego la ley la ley debe establecer claramente el origen no solo las cantidades y los montos y cómo se van a usar sino obviamente el origen de los mismos porque quienes aprobaron esa ley los mismos que están participando o sea el tema viene más y de acuerdo a algunos sectores de la sociedad especialmente del gremio médico de Honduras cerrar el país para podría utilizarse para hacer fraude electoral esto es grave porque en Honduras se utilizó una epidemiología chatarra que en donde se desviaron los dineros esta epidemia debió haber sido atendida de manera más eficiente y no tuviéramos la cantidad de muertos el problema es que el dinero se despilfarró se robó no hay hospitales ni de triaje ni el hospital escuela se saturaron entonces mandaron a las familias a que se encerraran y ahí se contaminó cuando en una familia hay una persona que está padeciendo el COVID se lo tramite a toda la a toda la familia y ese es el problema más grave que tenemos al confinar y no dar la asistencia médica oportuna lo porque ya se sabe que este virus el quien tiene este virus debe de de ser aislado para evitar la contaminación y la forma de aislarlo es un centro especial bueno y en este tema importante la dirigencia campesina espera que el proyecto de agrocrédito 5.0 que anunció el presidente Hernández sea ágil para llegar o pues para que llegue a los pequeños productores de granos básicos bueno sin lugar a dudas esta es una noticia que nos satisface escucharla realmente esto sin lugar a duda va a despertar enormes expectativas sobre los diferentes sectores productivos de este país ahora lo que queremos son hechos reales aquí lo que queremos que esto se concrete se concretice de tal manera que el financiamiento llegue al productor llegue al que lo necesita porque lo que suele suceder es que estos fondos FIERSA es un buen venido hablando por poner un ejemplo los fondos FIERSA por ejemplo que se prestaron al 8.7 después estos fondos fueron retirados de la banca privada porque nosotros acudimos a la banca privada y nos dijeron que los fondos ya se habían retirado o sea tomémosle la palabra a nuestro presidente yo considero que es un hombre serio que va a cumplir lo que está prometiendo en este momento sin lugar a duda pero queremos agilidad en el proceso que la persona la entidad bancaria que va a ejecutar estos fondos y que van a hacer los desembolsos correspondientes pues realmente se vean se vean en la práctica porque y pongan atención a esta buena noticia porque la Comisión Nacional de Bancos y Seguros aprobó unas nuevas normas encaminadas a que el sistema financiero privado no dé financiamiento o proyectos precisamente que afecten el medio ambiente especialmente a aquellos que son habitacionales y de energía que con esta normativa también nos volvemos pioneros en a nivel regional en emitir una regulación bancaria que pueda inducir al sistema bancario a que analicen o incluyan dentro de sus análisis de crédito la verificación de que los proyectos que se están financiando sean amigables con el medio ambiente en términos generales estas disposiciones lo que observan es que las instituciones puedan velar por su riesgo ambiental y social y esto quiere decir que previo al otorgamiento de un financiamiento de cualquier proyecto se debe de incluir dentro de sus análisis la verificación de que estos proyectos no vayan en contra ni del medio ambiente ni del bienestar de una comunidad en particular aquí es de delimitar también tampoco es que se les está dando la responsabilidad a los bancos de que emitan permisos o licencias medioambientales estas delegaciones son naturales de las entes estatales que corresponden no obstante el sistema bancario debe de verificar que existan estas licencias ambientales que necesitan este tipo de proyectos bueno continuamos después de esos mensajes con la televisión abierta pero se quedan con nosotros en Facebook la circulación en base a dígitos le cae por sorpresa a los sanpedranos y termina con un fin de semana con más de 120 detenidos y más de 240 licencias decomisadas así es la policía nacional en cumplimiento a lo que es el PCM 012 2021 ha realizado operaciones policiales durante todo el fin de semana y tuvimos como resultado pues alrededor de 120 personas requeridas y detenidas en lo que es el fin de semana así mismo tuvimos el cierre de 20 negocios los cuales estaban cumpliendo este PCM y así mismo también alrededor de 247 licencias por diferentes faltas y algunos accidentes de tránsito es importante hacer conciencia a las personas del cumplimiento de este PCM lo cual restringe pues la circulación de lo que es durante el fin de semana como lo dice usted digamos el día de ayer el domingo que eran los dígitos de su tarjeta de identidad pasaporte o carnet de residencia de los números de los dígitos 5, 6, 7, 8 y 9 lo que corresponde a todo este fin de semana será pues libre para todo lo que es todos los dígitos y el siguiente fin de semana el día sábado lo que es el 5, 6, 7, 8 y 9 y el día domingo el 0, 1, 2, 3 y 4 esto también lo que es el toque de queda para los cuatro departamentos lo que es Lloro, Atlántida Cortés y Santa Bárbara pues se ha implementado de que inicia a las 8 PM y finaliza a las 5 PM a las 5 AM y para el resto del país los 14 restantes departamentos pues serán de las 9 horas hasta las 5 AM Amables televidentes les agradecemos nuevamente por habernos acompañado te hagan una feliz bendecida tarde compañeras buenas noches buenas tardes buenas noches yo quiero dormir ya es que ya nosotros ya llevamos como 12 horas de trabajo esta hora pero bueno buenas tardes muchachos que Dios nos ampare en este mes de febrero buenas tardes 6.50 nos encontramos en el estelar